Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. El domingo 29 de abril fueron detenidas varias damas de blanco en la provincia de Holguín cuando intentaban trasladarse a misa dominical. Entre las arrestadas estaba Caridad Caballero Batista y su esposo Esteban Sandés Suárez, quienes fueron agredidos físicamente y combinados en celdas tapiadas de la unidad de pedernales en la ciudad de Holguín. Caballero relató que varias otras damas fueron detenidas, incluyendo a Diznida Cruz, Isabel Peña, Milades Piñales, Berta Guerrero Segura. Esta última fue arrestada en el municipio de Cacocún junto a su hija de tan solo dos años de edad. Colón Matanzas, el activista de Derechos Humanos y secretario general de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, Iván Hernández Carrillo, emitió un comunicado dirigido a todos los trabajadores cubanos resaltando las violaciones que comete el régimen cubano contra la clase obrera en el país. Esta declaración llega justo antes del desfile del primero de mayo, el cual se efectuará este martes. Hernández cita los convenios número 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo como acuerdos internacionales que están siendo violados por el régimen. Palmarito de Cautos, Santiago de Cuba. El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, fue escarcelado este domingo 29 de abril tras una detención de 28 días en la unidad policial de Versalles. Sus carceleros le informaron que estaba siendo acusado del delito de desorden público, instigando, financiando y organizando acciones provocativas. A esto, Ferrer respondió que los activistas simplemente defienden la libertad y los derechos del pueblo cubano. Siete damas de blanco, dos exprisioneros políticos y un activista de la resistencia en Colón, Matanzas, se encuentran plantados frente a la unidad de la seguridad del Estado para exigir devuelvan la comida robada por agentes del Minin al matrimonio opositor Iván Méndez Mirabal y Yanely Pérez Rey. El matrimonio fue multado con 200 pesos cubanos, cada uno por tener comida en su casa. Los activistas no abandonarán el lugar hasta que le devuelvan su propiedad. Les habló María Antonieta Lima.